Viernes 5 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Mis comienzos en la caza mayor. Un jabalí cacereño en espera y un venado sevillano a rececho serán los primeros trofeos de Juan Diego en su estreno como cazador de mayor. El tránsito natural de la escopeta al rifle para conocer diferentes sensaciones y adquirir nuevas habilidades que completarán la experiencia de todo aficionado. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.